Dale, adelante, adelante, plebada, pónganse cómodos porque esto acaba de empezar mi rey bello, mi reina bella, oye mijo, pues tenemos de invitado a este pinche loco, vea que hijo de la chica, que tiene un pedazo de mexicano y un pedazo de estadounidense, va? What did you say? Oye, sabes que la people iba a decir, la gente dice que desde que llegué aquí a Culiacán de regreso, dicen que me parezco Ice Cube, tu que dices? Si, pa, si, si traes una fintona, a ver ustedes que dicen ahí, déjenme los comentarios desde allá, ponte guapo ahí, la cara que hace Ice Cube, it was a good day, oye, imagínate, pues tenemos invitado a TV, el J Show, hey, dímelo, dímelo gente, J Show, heuri, heuri, A.K.A. J Show, como están todos? ¿Y tu nombre? Heuri Gastelum, para servirte a ti. ¿Cómo? Heuri. Heuri. Heuri Gastelum. ¿Y ese nombre, pa? Pues ya ves, mi papá quiso tener al único heredero, o sea, yo, que en realidad lo único que me heredó mi papá, ¿sabes qué es? La calvicie. Verda, güey. Porque si estoy ya, tengo más entradas que el Tetuán, imagínate. ¿Se puede enseñar? ¿Eh? ¿Sí, cómo no? A ver, a ver. Se van a espantar las morritas. No, no pasa nada. La que te va a querer, te va a querer. Es cierto. Lo que no saben es que estoy rumbo a conseguir mi look del pelón de bracers. ¿Lo ubicas? ¿Lo ubicas? Me falta lo mamado nomás. Sí, ah, güey. Oye, no entrenas, güey. No haces gym ni nada. Fíjate que este año he estado muy activo en cardio, corriendo. Me he querido meter al gym. Estoy esperándome. ¿A bajar un poquito más? Ajá. Pero todo bien. Sí, soy atleta de nacimiento, pa. Qué bueno, pa. ¿Cuántos años tienes? 31 años. Andy Vera, salgan esas milf, por favor, que es tiempo de coronar la vuelta con un chavo más joven que ustedes. Un chavo ruco, un chavo ruco. Me encanta ser chavo ruco, ¿sabes? ¿Qué se siente, güey, tener 30 años, pa? Yo pensé que era diferente, pero la verdad es que está culero. Sí, ¿cuál es la razón? No, muchas responsabilidades a los 30. No me van a dejar mentir los treintañeros. Tienes muchas responsabilidades. No le puedes bajar, güey. Changos. Mira, vamos, vamos a... Pero eso motiva más. Eso motiva más. Porque ya sabes que no puedes parar, güey. Sí, güey. Porque si paras, te jodes. Ahorita vamos a seguir platicando de eso, porque no se me olvide, pa. Antes de empezar con este podcast que va a estar bien entretenido, plebes, hay que agradecer a nuestros patrocinadores oficiales, mi rey bello. Si tiene ganas de echarse un suchito monchoso, un suchito natural o un suchito horneado, pa. Se antoja. Vaya pa allá, mi rey bello. Vaya a consumirles ahí a mi compadre Panchito en Akai Sushi, en Altata, Sinaloa y alrededores. El mejor sushi, Altata, mi apá. Aquí les va a estar apareciendo el número en pantalla para que recoja o lo pidan a domicilio, mi rey bello. Estoy dispuesto a darlo todo por ese sushi porque está bien bueno, mi apá. Oye, y es que Altata, la neta, se ha convertido ya en... Algo bien. Sí, güey. Un putal de gente ahí para allá, güey. Ya hay hasta hotel, ya hay este... Bahía. ¿Cómo se dice? ¿Dónde? Un mínimo. Es un Mazatlán chiquito ahí, güey. Así es. Imagínate, ya tienen hasta sushi. El más bueno. No, sí, güey. Acá hay sushi. Sí. Tienes que ir a probarlo, güey. Hay que ir. Sí, güey. Tienes que ir a probarlo. Sí, voy a ir. Está bien bueno. Está bien bueno. Y si también mi apá se quiere comprar una Miche... Micheantojo. Micheantojo. Porque lo Micheantojo de mi apá no falla. Micheantojo es la mejor michelada de aquí de Culiacán, mi rey. Y no le busques por otro lado porque si le busques por otro lado... ¡Sas, culera! Le voy a dar un pinche pajuelazo, hijo de la chingada. Vaya para allá, mi rey bello, a visitar ahí Micheantojos. Con una nueva sucursal, mi rey. ¿Dónde está la nueva? Está en Alturas del Sur. Ándale. Para que vaya a visitarlos. A toda la gente de Alturas. Alturas del Sur y alrededor de la Huizache, la Lázaro, la Toledo, la Jaramillo, la de acá, la de allá. Hay gente para esos lados, ¿no? Un putal, güey. Que les encanta la chuchería. Muchachos, son la gente que se llena el malecón por ellos, güey. No, no es que lo de la Chapulí, la primavera. No, no, no. ¡Olvídate! Vayan a visitarlos ahí en La Revolución y la Nueva Sucursal en Alturas del Sur, mi rey bello. Aquí le aparece el número también para que pidan y pasen a recogerlos. También, mijo, no sé tanto, un blanqueamiento dental. Ah, bueno. Ok, ya me había espantado con el blanqueamiento, ¿eh? ¿Por qué? No, pues dije yo, se te antoja un blanqueamiento, me dice. ¡Oh, marido! Dale, dale. Tranquilo, oye, tranquilo. Está buena, está buena. Empezando esto. Sí le compusiste. ¿A poco también le entiendes a eso del blanqueamiento? No, no. Tenemos a una persona que se dedica a eso, mi empadre. Ok, ¿y también patrocina el programa? Sí. Ah, pues me encantaría. A mí un blanqueamiento es lo que estoy buscando, precisamente. Oye, ¿y sabes que tienen los dientes chilos, güey? Sí, la neta sí. Vale, nunca usé brackets, paladar, nada de eso. Verga, güey. Puro cepillito. Bueno, ahorita que uno es fumador, pues se le manchan un poquito, pero sin blanqueamiento me quería ir bien. ¿A dónde me recomiendas? Vayan a visitar a mi amiga Carelli ahí en la colonia Buenos Aires por la calle Terrones, a tres cuadras del Walmart 68, mi apá. Ya le he visto que la subes en las historias. En imagen dental. Me va a hacer los dientes ahí, apá. ¿Es tu dentista? Sí. Bueno. Y dentista del Fipper también. Ah, también. Nos vamos a hacer los dientes, viejo. Vamos a parecer como un muñequito ahí. Oye, ¿ya viste los dientes de Nathaniel? Sí. Tan, tan, tan bien. Para esa tirada, para esa tirada va. No, no, no. Tanto más naturalones. Más naturalones. Sí, no me gusta tanto acá porque pinche hocico lo tengo chiquito yo, güey. Sí, sí. Imagínate uno dientone va a parecer pinche un burrón. Mejor vayan a visitar ahí a mi amiga Carelli en imagen dental para que les pongan lo que ustedes gusten. Brackets, blanqueamiento, una limpiecita por poquito, una sacadita de muela al juicio, una muelita picada. Lo que usted quiera ahí lo va a atender mi amiga, mi apá. Ahí vamos a hablar con Carelli pronto. Sí, la neta, güey, es una excelente dentista, pa. Dicen, dicen las malas lenguas que si quieres conocer a una persona, la higiene de una persona, tienes que fijarte en sus manos, en sus manos, por las uñas, en sus dientes, obviamente, y en los pies, en el caso de las mujeres. Así que es importante que de verdad vayamos al dentista. Oye. Es prioridad, güey. Sí, Simón. De hecho, güey, ¿cómo la ves con los fetiches esos de chupar patas y lamber patas y la verga? Pues yo respeto, la neta, es que a mí no me gustan las patas, güey. No. O sea, me gustan, yo aprecio los pies femeninos. Sí, sí, sí. Pero no es algo que a mí como que, ah, fetiche, me prendan a él. De hecho. Otras cosas así, las manos, por ejemplo. Pero fíjate que no sé si siempre ha existido eso, güey, pero yo, cuando empezaron a hacerlo así como tipo... Negocio. Sí, pues en las redes. ¿Te han pedido fotos de los pies o qué? No, güey, a mí no. Yo los tengo bonitos, güey, mis pies. Si hay quien nos vende, ¿quién vende fotos? Sí, güey. Hay muchas, y más que nada las morras, güey. Pues sí. ¿A ti no te han pedido fotos? No me han pedido. ¿Del pene? No, tampoco. Big pics tampoco. Vaya pa' allá, mi rey, güey. Oye, güey. Dímelo. Estamos hablando de los 30, viejo. Los 30, güey. ¿Qué? ¿El rendimiento sexual a los 30 años cambia, güey? Sí, cambia. Sí, cambia. Mira, los 30 son los nuevos 20 porque tienes muchas cosas a favor. Experiencia sobre todo. Ajá. Ya sabes cómo manejar el brete en el IGUE, tú sabes, en el coqueteo, todo ese rollo. En los negocios, en el trabajo, pues obviamente ya sabes, puedes tener más experiencia en cómo hacer rendir tu dinero, invertirlo, etcétera. No, mucha información tienes a los 30. Sí, sí. Pero también tienes muchas presiones. ¿Por qué? Porque ya eres más responsable, te haces cargo de más cosas. Ajá. Entonces, si eres emprendedor, por ejemplo, y no vendes, tú tienes que buscar la manera para no atorar la carreta. Sí, güey. Y cuando uno está morro, los 20, por ejemplo, pues todavía puedes acudir a los papás. Que bueno, saludos a mis jefes, a mi papá y a mi mamá. Saludazos. Obviamente recurres a ellos y ocupas un paro, pero no es la de ahí, ¿sabes? Sí, sí, güey. Conforme vas creciendo, te vas despegando de eso. Entonces, de ahí en fuera, yo siento que los 30 sí tienen una carga mayor de responsabilidad. Pero, por ejemplo, en muchas cosas, puedes ligarte morritas de 20 y puedes ligarte morritas, bueno, ya señoronas de 40. Sí, sí, güey. Entonces, como que estás ahí en la mitad para los dos lados, en una balanza. Es cuestión de cada quien a dónde se va a ir. Sí, de hecho, güey, estaba pensando yo en si a los 30 ya empiezan a gustarte ya las mujeres más grandes que tú, güey. Pues, es pregunta. Sí, sí, pues quiero que me contestes tú porque yo, mi papá, tengo 25 años apenas, mi papá. 25 años. Apenas un cuarto de siglo. Ay, no, tengo 28, tengo 28. No, pues sí, la neta, sí eres tragaños, güey. Sí. A mí, la raza que aparte me dice Ice Cube, también me dice que no tengo 31. Sí, no, no, parece. Para ellos les parezco como de 26. A excepción de las canitas, pero las canitas son sinónimo también de madurez. Sí, mon, sí, sí. Con eso me la excuso. Vaya para allá. Oye, mijo, pero ¿por qué dices que sí cambia? O sea, el rendimiento sexual, o sea, te dan menos ganas, te sientes así como que en el momento ya de estar acá cogiendo, pues el rendimiento es menos o tardas en terminar. ¿Cómo está el asunto ahí? Mira, como todo, yo creo que todavía depende mucho de la pareja que tienes ahí en ese momento, porque igual si tienes una pareja de tu edad, a lo mejor está en el mismo ritmo de vida que tú, y ahí es cuando la cosa no es tan cachonda, tan pasional, ¿sabes? Es como más de hacerlo porque tienes ganas, pero no como te aventabas aquellos palos en la adolescencia, ¿me entiendes? Es como más ya como una necesidad fisiológica que llevas a cabo, pero en realidad no estás disfrutando como cuando morro. Sí, sí, a huevo. En primera instancia. Y en segunda, pues siento que las mismas cargas, las responsabilidades, el estrés, el poco tiempo que traes en la mente, pasa el sexo, güey, la neta, tercer, cuarto plano, a los 30. Sí, mon. A menos que tengas una morrita de 20 por ahí que no se quiera bajar del guayabo, ¿no? Entonces ahí sí le tienes que dar para adelante, porque si no... Pues llega manotas. Exacto. De hecho, por ejemplo, tú, güey, tienes 31 años, ¿va? Simón, tus gustos no han cambiado. ¿Te gustan menores, mayores? La verdad no han cambiado. Yo siempre, por ejemplo, les comparto así a mis amigos que hay que tener como un rango de edad, güey, en cuestión de lo que te gusta hacia arriba y hacia abajo. Ajá. Porque, por ejemplo, tampoco vas a, obviamente, voltear a ver a esta edad a morritos de 16, 17. No, no, no. ¿Entiendes? Para empezar ya vas al bote. Sí, sí. Para empezar. Es pedir el INE antes de... Pero, ¿sabes, güey? O sea, sí, tienes razón, pero ¿tú crees que si no fuera por lo del bote no las pelaras? Ay, no, pues es que... Es que sí, 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 por eso, con esa pregunta. Pero te digo, el rango de edad es siempre buscar, bueno, no buscar, sino que se dé algo con una morra mayor a ti cinco años o menor cinco años. Cinco años. O sea, se supone que ahí en ese rango de edad las cosas todavía pueden funcionar normalmente. Sí, mon. Porque ya si agarras una mayor a cinco años de rango puede tener otra diferencia de ideas y ya es cuando chocas. Igual para abajo, ¿no? Pero yo siento que las de 25 ahorita, 27 por ahí, están en su apogeo. Oye. Para los de tercer piso como yo. Ay, padre. Ya no sé, tú, por ejemplo, de 28, si te gustan más grandes o te gustan más... Mira, güey, a mí siempre... No le haces el feo a nada. No, no, no. Siendo hoy hasta de pollo te escuché el otro día, ¿no? Sí, sí, pero papi, por ejemplo, güey, yo ahorita, güey, se usa mucho el no tener compromisos, ¿no? Ajá. Y el tener compromisos bien poquito. Pero, por ejemplo, uno, güey, a los 28 años, pues yo creo que y hasta un poquito antes, 25, ya piensa en algo más formal, va, de encontrarse una muchachona y, pues, tratar de realizar su vida, su familia con ella. Pero en esta ocasión conmigo no ha pasado, güey. O a lo mejor, y sí, no me di cuenta, va, y valí verga. Pero ¿cuál es el defecto que tiene el horny para no tener pareja, güey? Porque lo tienes todo, bebé. Ay, ay, no. ¿Por qué lo tienes todo, bebé? Me voy a volar como el alcohol a la verga. Muchacho trabajador. No sé, bebé. O sea, artista, de buen ver. Mira, güey. Independiente. O tú eres el chiquión. Sí, yo he reconocido que soy chiquión, güey, pero, por ejemplo, ahí te va, güey. O sea, chiquión no tanto en que la mujer, ay, esté fea o la verga, no. Obviamente, güey, sí me fijo en el físico. Claro. Pero más que eso, güey, principal en la química, güey, y después de ahí ver que esa muchacha me ofrece para yo ser también, o sea, tratar de sumarnos mutuamente, güey. Porque yo tengo mucho que ofrecerle. Claro. Y te lo pongo a prueba, pero si ella se me acerca y nomás porque mira, chispa y la verga, y nomás está ahí como, ¿sabe? Como ama de casa y ya. Vale, verga, pues el chiste es que, ¿sabe qué, mi amor? Mire, si usted tiene ahí guardado, yo tengo guardado. ¿Y qué le parece si formamos a hacer un negocito? Y yo quiero que usted se supera ahí en lo que usted está haciendo. Yo lo apoyo, pero también no ocupo que usted me apoye acá porque yo también quiero crecer. Y si usted ocupa que yo vaya para allá con usted en un evento, yo ahí voy a estar. Y así, pues, así empieza el asunto, pues. Pero lamentablemente, güey, lo voy a decir, espero no se ofendan porque sé que van a pegar de grito, pero la neta, güey, a la mayoría de las mujeres que he tratado, güey, pues han salido así como vaquetonas, pues. Ok. Entonces. No es lo que está buscando el fornic, pues. Pues si yo ocupo a alguien que me sume, pues que digas tú a la verga, no restar, puro sumar como mi compadre de Marquitos, pues. Había una canción de un trovador, no recuerdo el nombre, pero decía, no nos dividamos, multipliquémonos juntos. Ah, güey. Así tiene que ser. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Te la voy a investigar porque te voy a ver el nombre hoy. Es trovador. Es trovador, pero así dice una parte de la letra. No nos dividamos, multipliquémonos juntos. Esa filosofía de vida en todas las relaciones seguramente va a traer el éxito. Y hasta en un pinche negocio, güey. Totalmente. La neta, en una empresa. Por ejemplo, tú eres de este... Estás haciendo tu negocio, güey. ¿Qué es lo que haces tú ahorita? Yo. Para sustentarte, pues, que... Ah, para mi ropa, que para mis gastos y la verga. ¿Qué es lo que haces? Yo presto mis servicios como productor y creativo en el tema de la publicidad. Ajá. Trabajo para un diario, a discusión diario. Saludazos. Saludazos. A mi amiga... Dulce Millán. Dulce Millán. Dulce Millán. Ahí es César Millán, nuestro director también. Saludos a discusión diario, que te digo, es un portal de noticias que tenemos web. Ahí yo soy el productor general, hago las notas, grabo con mi voz y todo ese rollo. Y de ahí, obviamente, pues, recibo una compensación, ¿no? Ajá. También, este... Presto mis servicios como locutor y entrevistador a una radio donde trabajé en Estados Unidos. Ajá. También soy community manager con ellos. Y como emprendedor, estoy iniciando un proyecto musical, que es un sello discográfico. Se llama Ganamos Juntos. Ganamos Juntos. Ya pueden checarlo. Está bueno el nombre. Y haciendo click, pues, ya viste, con todos ustedes, con toda la escena local. Ahí andamos emprendiendo ese camino del entretenimiento que, bueno, tú ya me llevas que unos 3, 4 años de ventaja. Sí, sí. ¿Ya conoces? Pues, voy en los inicios, mi horny. De hecho, güey, te iba a contar un rollo personal. Por ejemplo, ahorita estabas diciendo que, pues, a los 20 años todavía tú sí contabas con tus papás, güey. Pues, te podían echar la mano, ¿va? Claro. A mí me tocó bien diferente, güey. Yo, a partir de los 16, 17 años, güey, a buscarle a la verga. También porque influía el no pedirle a mis padres, de decir, no, pues, apenas ahí está. Si no les das, no les quitas. A huevo, pues. Pero yo sé que hay otras personas que sí tienen la oportunidad, güey. Y que aprovechan, güey. Y que al día siguiente que se alivian en ellos, los alivianan. Pero hay gente también baquetona que se aprovechan y huevona y la verga. O sea, pero, por ejemplo, te digo, a mí me tocó diferente, güey. Y creo que eso me ha hecho bien fuerte. Bien fuerte. Y decirme, decir, güey, a la gente y que, y demostrarles como inspiración que ellos también lo pueden hacer. Pues, porque el tener un trabajo, güey, de albañil, el tener un trabajo de doctor, güey, no te hace menos, güey. Ni más. Claro que no. Tú estás en el, porque te juro, güey, que el albañil, güey, gana más que un doctor, güey. De hecho, sí, está comprobado. Que un doctor de, 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 de seguro, simón, de, de una, de, o sea, que no tiene especialidad, pues. Sí, sí, claro. Digámoslo así. Entonces, pues, gracias a Dios, güey, con eso te haces bien fuerte, güey. Yo sé que hay muchos chavales que se pueden identificar. Pero qué, qué quiero lograr con esto. Que se inspiren, pues, que digan, a la verga, este güey pudo. Y yo también traigo esas ganas que no, que cualquier trabajito para sustentar tu, de perdida, güey, los, tus antojos, güey. Con eso le haces una alivianadona a tus padres, güey. Mi primer trabajo fue como a los 16 años. Ah. Trabajé, no miento, como a los 15. Estaban a seco. Ahí me consiguió en el verano en una frutería aquí por la Juárez, me acuerdo. Todavía paso por ahí. Y llego y saludo al dueño. Sí, güey. Te digo, fue mi primer trabajo. Mis papás siempre me enseñaron el rollo de trabajar para, por mis cosas y todo ese pedo. Sí. Pero, pues, si era medio baquetoncito, ¿sabes? Sí. Lo que sí estoy muy agradecido con mi papá y siempre voy a estar agradecido con él es que nunca me dejó de la mano en cuestiones académicas, güey. Ajá. Gracias a él tuve mi carrera, me estuvo apoyando en la universidad. Yo soy comunicólogo de profesión. Ajá. Y, pero, pero siempre fue como de que él nada más se hacía responsable de mi carrera. Sí, güey. Yo tenía que hacerme responsable de mis gastos. Sí, sí, sí. Y en lo que pudiera ayudar ahí a la jefa también, ¿no? Pero es bonito, la neta, trabajar por lo que uno quiere. Sí, güey. Y aprender, como dices tú, de las adversidades, pues, porque a uno les toca más pelado que a otros, pero todos pueden lograrlo, güey. Ah, güey. Todos. Y de hecho, güey, por ejemplo, tú estudiaste en UDO. ¿En la UDO? Yo estudié ahí también, güey. ¿Qué matrícula eres? Comunicación también. ¿Qué matrícula eres? No, quién sabe. ¿No te acuerdas? Yo salí en el 2013. Yo no me recibí, güey. Yo me salí por problemas y la verga. Familiares más que nada, económicos también. Y me tocó ahí, así, ahora sí, güey, mi etapa más fea de mi vida, güey, hasta ahorita, güey. Es como a los 20, pues. Fue a los 22, güey. 22 años. 22, que yo, güey, yo soy de buen promedio, güey. Yo siempre he sido bien matadito en la escuela y la verga, me gusta ser bueno. O sea, si voy a estar ahí, no hacerme pendejo, pues. ¿Sí me explico? Claro, están así. Entonces, le metí a, güey, machín. Y, pues, ya cuando mis papás se separaron, yo ahí como que perdí el interés de la escuela, güey. Estaba pensando en puras pendejadas, pues. Entonces, me fui a vivir solo, güey. Renté, güey, no, hombre, güey. Su puta madre, güey. No se lo deseo a nadie, güey. No se lo deseo a nadie, güey. Estás deprimido, güey. Sí. Era depresión, pero también, no rajándome, pues, de decir, me va a pelar la verga. Pero, güey, era más la depresión que las ganas, pues, de no podía, güey, no podía. Hasta que dije, chingue su madre la verga. Ocupo hacer las pases ahí en la casa. Regresarme y tratar de no matarme tanto porque me estaba consumiendo, güey, yo físicamente, güey. Tenías que reencontrarte tú, pues. Sí, sí. La depresión es real, gente. Sí. Cuídense de eso. Está bien cabrón, mi papá. Entonces, empezaste a chambear aquí y te fuiste para Estados Unidos. Sí, güey. Me fui a buscar el sueño americano. Diz que nomás iba por tres meses, ya sabes, a hacer una ferecilla. Y, precisamente, llegué a San Diego. Sí, mon. Allá tengo familia en San Diego. Saludos a mi tía. Saludazo, plebada. Toda la clica de San Diego. Te tengo varias clicas ya, eh. Y empecé de albañil, güey, en la construcción. Sí, mon. Pegaba pisos, así como el que está aquí en tu estudio. Sí, sí, sí. Ahí me echaba colados. O sea, güey, en mi vida había hecho un trabajo de obrero. Ajá. La neta. Y si acaso dos, tres veces había usado mis manos así para trabajar. Ay, ay. Y ahí, güey, el primer día, no se me va a olvidar, el coco que era mi jefe en ese entonces, me pusieron a cargar 30 costales de cemento, güey. Bajar de una camioneta y meterlos a una casa. O sea, era el primer día, güey. A la verga, güey. Pero... Imagínate, me dio temperatura en la noche, güey. Esa huevo. No podía ni mover el brazo para limpiarme, para ir al baño. No podía, güey. Nada. No podía hacer nada, güey. Te lo juro. A la verga, güey. Pero fue una de las lecciones más importantes de mi vida, güey. Mi primer día de trabajo en Estados Unidos, que fue una putiza. Y no me van a dejar mentir allá nuestros televidentes de los United. Hay muchos por allá. O sea, aprendes la lección de que los sueños cuestan, viejo. Sí. Y si quieres salir de donde te metiste, de tus problemas, tienes que batallarle. Nadie va a venir a sacarte el hoyo solito, pues. No, no pasa. Sí va a haber gente que va a estar contigo ahí apoyándote, echándote porras. Pero nadie te va a levantar del hoyo donde estés más que tú mismo. Sí, nadie lo hace por ti. Y empecé así, güey. De albañil el primer día. El segundo ya quería tirar la toalla. El tercero. Y así estaba bien harto, güey. ¿En qué me metí? Pero cuando llegó mi primer quincena de albañil, nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Y eran 1.300 dólares, güey. Ay, verga. Era una quincera, güey, que estábamos hablando en aquel entonces. Es como 26 mil pesos, güey. De quincena. Una putiza, pero bien pagada. Bien pagada, sí. Entonces, ahí te digo, así fue como empecé ahora sí que mi sueño americano en Estados Unidos, siendo albañil, en la construcción, por así decirlo. Y allá, estando allá, pues te digo, yo soy comunicólogo de profesión. Ya tenía experiencia en radio. Fui a hacer un casting a Los Ángeles con Alfredo Adame y Anaís Salazar. Ay, verga. Y ahí, con ellos, fue que empecé a este rollo de radio. Ejercer tu profesión, pues. En Estados Unidos, en una radio latina. ¿Hace cuántos años te fuiste? ¿Cuántos años tenías tú cuando te fuiste? Tenía 25. 25. ¿Llegaste el primer día? 2016 me fui. A la obra, a la verga. A la obra, güey, el primer día. No, sí. Pero, oye, güey. Gran experiencia. ¿Fue casualidad que te tocó levantar tantos sacos, güey, o te pusieron a prueba? Pues la novatada, viejo. ¿Tú crees que haya sido casualidad? Es novatada. Cuando llegas a un nuevo trabajo, es de rigor. ¡Ande, ni me pa! El mexicano, siempre es de rigor que te van a hacer una novatada. Si no fue... Si no hubiera sido eso de cargar los costales, me hubieran hecho otra culerada. Pues, pero, fue la novatada y aguantamos. ¡Ande, güey! Siempre estoy trabajando con ellos tres meses, güey. Tres meses, güey. Podría decir que sí te puedo nivelar un pisito, ¿eh? No estoy tan ajeno al tema. Aquí está medio para la verga. Sí, ya me estoy dando cuenta de una curvita que está levantada. Esta pinche casa tiene muchos años, güey. Desde que la compraron, yo creo que no la han arreglado, ¿no? Pero, pues, ay, aquí estamos para chambear, güey. No creo que me preocupa mucho. Ya que nos terminen la casa que estamos haciendo, mi abatagüombita, para la inauguración. Ay, no, ya me la imagino. ¡Amén, viejo amén! De Mafia's House, de Mafia's House. Sí, próxima. ¡Coming soon, güey! Oye, mi Jay Chum. Ay, mi papá, tengo muchas dudas sobre ti, güey. Y sobre todo, tu vida, güey, allá en Estados Unidos. Por ejemplo, una anécdota perra que te haya pasado allá que dices tú, güey, a la verga esta madre estuvo bien hardcore, güey. Pues sí tengo varias, mi hijo, ni la neta, güey. Zumba, zumba sin miedo. La neta es que... Aquí te vamos a dar el tiempo que tú quieras, mi papá. Ponte cómodo. Mira, yo allá, te digo, cuando recién llegué, a pesar de que siempre he sido un morro que le entiende a las computadoras, a los teléfonos y todo, pues estás en otra ciudad, güey. Sí, mon. Una ciudad inmensa. Los que vienen allá en Los Ángeles no me van a dejar mentir. Chinos, árabes, japoneses, de todas las razas. Obviamente hay mucho mexicano, porque no sé si sepas, pero es la segunda ciudad con más mexicanos. Ni siquiera es mexicana, ¿no? Pero hay un chingo de mexicanos. Entonces, el español, el idioma no es problema, güey, cuando llegas allá. A menos que llegues a una región donde no hablen español, como más para el norte de Estados Unidos, ¿no? Pero cuando llegué yo, a pesar de que sabía el teléfono, no conocía nada de Uber, no conocía nada de cómo moverme allá, güey. Y pues la neta es que yo andaba nada más en metro, en el metro de Los Ángeles. Así fue como me movía. Y una vez, me acuerdo que nada más tuve un amigo en Los Ángeles que le mando saludos al Ángel López. ¡Saludazo con Pángel López! Que seguramente nos va a ver por allá y va a estar siguiéndonos a todos aquí en el podcast de Los Mafia. Venga para acá, mi rey. Y entonces este güey me dijo un día, vente a tomarte unas cervecitas para acá. Allá toman mucho modelo, por cierto. Sí. Modelo especial. Sí, mon. Nada de fresones, güey. Coronitas. Yo me tomaba mis acá, mis Blue Moon y acá la quería hacer de fresón y no. Todo el mundo con modelo especial, las clásicas. Entonces este güey me invitó para allá a su casa, una carne asada. Él vivía en ese entonces en Huntington Park, si no me equivoco. Yo vivía en Corea Town, que estaba así retiradito de... ¿Puros coreanos ahí o qué? Sí, mon. Donde yo estaba era puro Ana Seyo. Ana Seyo, que es hola y adiós en coreano. Ah, ok. Ana Seyo, a ver. Ana Seyo. Así. Ana Seyo. Así te saludan los coreanos. Ana Seyo, mi papá. Y ya se cuenta que me fui para allá y ya tenía medido más o menos mis tiempos. Sabía que el último metro del centro de Los Ángeles hacia Corea Town salía como a las 11 de la noche. Pues ahí voy, chicoteado como a las 10 y media, güey. Pues cuál. Habían parado el servicio desde las 9 de la noche, güey. Y el próximo metro ya no salía hasta las 4 de la mañana, güey. A la verga, güey. Entonces era quedarte ahí 8 horas a esperar el siguiente metro o irme caminando. Eran como 6 kilómetros, güey. 6 kilómetros poquito, pa. Espérate, espérate. Según yo, ¿no? Según yo. 6 kilómetros. Ya ahí voy, güey. Me acuerdo que traía mis papeles. Traía como 120 dólares en efectivo. Pues ya era de noche. Ya eran las 11 de la noche en Los Ángeles, güey. Tú vas caminando por Los Ángeles y obviamente ves los edificios y ves todo bien perro, ¿no? Pero tú no ves lo que hay en las calles. Y en las calles, güey, vagabundos. Agua fresca, mi papá. Ahí es uno de los lugares donde más drogadicción se da. Tú sabes, hay zombies en la calle, güey, que te pueden brincar y prácticamente apoderarse de ti. Sí, mon. Entonces, aún así, no había otra forma de llegar a mi casa más que caminando, güey. Y caminé un tramón. Yo digo que son 6 kilómetros, pero en realidad yo creo que son como más, güey. 6 millas, no sé cuánto sea. Pero duré dos horas y media caminando, güey. Llegué a la una y media a Corea Town. Y con el culo en la mano, obviamente, porque era una ciudad nueva para mí. Apenas tenía como una semana en Los Ángeles. A la verga, güey. Y me aventé ese trip, güey. A esa hora, no bien cagado. Me acuerdo que me metí la visa en los calcetines, la feria también, acá en los tenis. Uno saca acá lo cholono de acá de Barrancos, pero ahí salimos a flote. Entre eso, pues muchas cosas, güey, laborales. Una vez me paró la policía. Pero, por ejemplo, esa vez, güey, que fuiste caminando, en ningún momento te toparon los lacras ni nada queriéndote bajar ni nada. La neta, no, no, no. Pero caminaba, sí. No, sí. Es que la gente, güey, real. O sea, la gente de noche allá es otra, güey. Uno está acostumbrado como que a ver que a los... Vamos a decirlo, a la gente bonita, güey. A la gente bonita. O sea, pero de noche es otro rollo. O sea, Los Ángeles está bien cabrón, bien denso. Y uno, sin saber, si vas con el culo en la mano. A ver, dame un bray, mi apagito. Vamos a seguir con eso. Uf. Entonces, me estabas contando, güey, del rollo de que caminaste no sé cuántos kilómetros rumbo a... Dos horas y media. ¿A Corea qué? A Corea Town. Town. De ciudad, pues, Corea. Corea Town. Ya después aprendí a mover un machín por la ciudad, güey. Y la neta que no se me atoraba nada. A veces iba a conciertos allá. Me tocó ir a ver a Farruko, me acuerdo. Uf. Y fui en metro también, güey. Ya se cuenta que salí como a las dos y media del show de Farruko. Y las líneas del metro, pues, empezaban hasta las cuatro. Entonces, esa hora y media, como quiera, la consumes ahí en la calle, pues. Ajá. En donde está la vida nocturna, por así decirlo. Y siempre fue como que el moverme en el metro me hizo conocer muchos lugares. Y obviamente también, pues, disfrutar, ¿no? De, se podría decir, de cosas que nunca te imaginaste conocer. Porque va a ser el metro. Y yo me acuerdo que me paseaba en el metro. Y veía algo así que me llamaba la atención en ese recorrido. Y al día siguiente iba a ese lugar. A ver qué pedo. A ver qué pedo, pues, exactamente. Y así di con muchas cosas que la neta, si no hubieran dado tanto en metro, en transporte público, no hubiera conocido. Me imagino. Y no pasaste ningún atentado, güey. Nunca así de que asalto o ver una balacera, güey. O que estaban matando a alguien. Lo único que me pasó una vez así presencial, hay una calle allá en Los Ángeles que se llama Silk Road. Simón. Que es una calle como, se podría decir, la calle ancha de aquí, ¿no? Ajá. Pero... Casi nada, la wezache no. Bueno, pero aquí, a comparación de lo que vemos aquí, todavía a las 12, 1 de la mañana, ves sola la calle, ¿no? Aquí, la calle ancha. Allá en Los Ángeles la ves, entre comillas, sola. Pero en realidad, lo único que ves en la calle son puros drogadictos, güey. Sí, madre. O sea, tirados en la calle, en sus casas de campaña. Ahí prácticamente viven en la calle. Sí, sí. Y un día me tocó ver un vato que venía, literal, güey, ensangrentado. Así como si le hubieran atravesado un cuchillo aquí en esta parte del apéndice. A la verga. Y el vato, ah, caminando por el medio de la cuadra, güey. Pero yo creo que iba bien crico, no sé, güey. Porque el vato, literal, o sea, desangrándose, pero parado, pues, de pie. Hasta que de una, el vato ya no pudo, se cayó ahí. Y en eso llegó la ambulancia, se la llevaron y todo un cagadero. Pero muchos de esos me tocó ver en la calle, güey. Sí, me imagino. Que se pelean, ¿verdad, güey? Que se han de pelear por la droga. Se han de pelear por la loquera. Hay muchas también. ¿Cómo le dicen? Pandillas allá y todo ese pedo. Entonces, la neta es una ciudad complicada. ¿Nunca visitaste Brooklyn, güey? No, Brooklyn, estás en Nueva York, pa. Uf, o sea, que te quedaba muchísimo lejos. Sí, sí, sí. Yo nada más estuve en California. Conocí Utah, que es un estado que está después de... Utah, Utah. De Nevada. Ajá. Que también, pues, ahí está Las Vegas. Lo más famoso de Nevada es Las Vegas. Y no más. Sí, hacía planes de ir a Nueva York y sacaba costos y todo, pero nunca me jalé. Y, por ejemplo, Pamorras, güey. Por ejemplo, tú en ese tiempo estabas casado, ¿no? En ese tiempo estaba casado, güey. ¿Y cómo le hacías para...? Pues, a pura Manuela. Pura Manuela, literal, güey. Sí, sí, claro. No sé por qué no te creo. ¿No sabes por qué no me crees? No, pues sí. Yo venía con regularidad a Culiacán a visitar a mi familia. Ah, es cierto, estabas diciendo, es cierto. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero, pues, de perdida me iba servido para atrás. Sí, sí, sí. Ya con eso más o menos se compensaba. Pero, pues, ¿para qué te voy a echar mentiras? Sí, conocí dos, tres chicas. No, nunca tuve mucho que ver con ellas. Salíamos a comer, todo así, sano. Pero, y Spanglish. Sí, eso es a lo que vas a llegar. Sí, sí, sí. Spanglish es la conversación. Yo aprendí inglés desde la secu, viendo películas, canciones, hip hop, rap y todo. Pero apenas en mi estadía en Estados Unidos fue que lo practiqué y lo llevé al otro nivel. Pues, pero, Spanglish. O sea, tú puedes llevar una conversación como sea con un gringo, pues. Sí. Ah, sí en inglés. Si quieres hablar en inglés, vamos a hablar en inglés. Me puedes hablar en español y yo contestar en inglés. Dijo, los mafias son una verga. La mafia es la... La mafia es la regla. Es la regla de este show. Son mi dick, mi bebé. Algo bien. Ay, a ver. Se está prendiendo el cerro, mi papá. Oye, como por ejemplo los mexicanos allá en Estados Unidos. Tú sabes que la palabra niga es una palabra ofensiva para la raza afroamericana. Sí, sí, sí. Pero los mexicanos sí podemos decirle niga a los negros de una forma no ofensiva, pues. Ajá. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo te digo, what's up, man, niga. Ajá. Y él sabe que soy mexicano, él te dice, what's up, vato. Ah, ya ve, ya ve. Porque ellos saben, entienden ese código, se podría decir. Sí, sí, sí. Pero si tú llegas así como, hey, muévete, niga. O sea, en inglés, move, niga. Pues obviamente te van a soltar un putazo, pues. Sí, sí, sí. Ya está siendo ofensivo, pero los mexicanos tienen como que mucha relación con los negros ahí en Estados Unidos, en los barrios de Los Ángeles, porque son los que dominan pues el barrio, pues. El barrio. Tanto los mexas como los afroamericanos. Y hablando de drogas, güey, el sistema ahí, ¿cómo lo viste? Desde el indispensario, güey, el de este, el rollo de cómo llegaba a la merca y la distribuía. ¿Nunca te tocó ver ese rollo, pues? Fíjate que nunca me tocó así como tal. Yo empecé a conocer de la marihuana como a los dos años que estaba allá. Ajá. Primero empecé con las plumitas así como de wax, que le llaman. Sí, sí. Y empecé a probar esas madres y me empezaron a gustar. Iba a los dispensarios a comprarlas. Muy fácil, güey. Es como ir al Oxxo. Sí, sí, sí. Real. O sea, es como llegar. Te pedían solamente tu identificación de que eras mayor de edad. Ya llegabas y comprabas los productos que necesitabas, ¿no? Lo que sí me tocó llegar a ver, sobre todo en dispensarios, güey, que están demasiado elegantes, güey. O sea, te estoy hablando de... Imagínate un lugar. Llegas a un lugar a comprar marihuana y que la marihuana te la presenten en tablets, güey. Sí, mon. O sea, hay por allá un dispensario que cada planta, cada tipo de marihuana tenía esa información en una tablet, güey. Tú podías... O sea, abrías la tablet y veías las mejores fotos de esa flor de la marihuana. Toda su información de dónde venía y bla, bla, bla. Y aparte veías videos como quemaba y aparte podías oler. O sea, era como si entradas a la Apple, pero de marihuana. A la verga, güey. Así tal cual. Eso sí se me hacía bien pasado porque eso quería decir que ya el consumo de marihuana, en Los Ángeles sobre todo, estaba en otro nivel. En otro nivel. Ya no nada más lo veían como la droga que encuentras en el punto de la esquina. Ya lo ven como algo, como negocio, güey. Porque para allá va. ¿Cuál es la droga que en realidad se consume más ahí? En Los Ángeles, mira, según por los récords y por todo lo que se dice de información, ahorita lo que es el Fenta es el que está arrasando con la vida de la raza allá. Por eso es que ahorita andan sobre todo el que mueva Fenta, ¿no? De hecho, no sé si será cierto, güey, pero una persona, güey, no me acuerdo dónde me la topé, pero no era mi amigo, ni conocido, ni nada, güey. Estábamos una bolita, güey, y salió la conversación de por qué el gobierno americano, güey, anda en busca de esas personas, pues. Pero lo que pasó fue esto. Así contó el vato ese porque venía de allá, pues. Dice, lo que pasa, güey, que el Fenta sí estaba funcionando. Pues bien, todo bien, no había muertes ni nada, güey. Pero como que una persona lo agarró, dice, y no hizo bien la receta y metió no sé cuántos millones de pastillas, güey. Y esa receta no estaba bien, pues. Y la gente la consumió, güey, y se estaba muriendo a la verga. No, y sí lo creo. Como el tema del SIDA, ¿te acuerdas? Sí. Que fue porque alguien tuvo sexo con un chimpancé, ¿no? Sí, un chimpancé. Y así nació el SIDA. No, pues es que sí, sí creo. Y la neta, güey, pues es un tema delicado porque imagínate si esa persona, güey, pudo haber metido no sé cuántas pastillas, güey, y entre todas las pastillas que se meten, güey, para saber cuáles fueron las de estas, pues, las que afectaban. Pero ¿cómo pudo haber sido? ¿Por qué dieron con eso? Pues porque tantos años ya tenía consumiendo si no estaba pasando eso, güey. Entonces, ¿qué dijeron los expertos y la verga? No, pues alguien metió una pastilla que no era de buena fuente y valió verga todo. Pues entonces el gobierno anda sobre esa gente, güey. Uf, muchacho. Se han ido muchos, güey. Según a lo que última vez que vi, en los últimos años así de pura sobredosis de FENTA, así como mil diarios, güey, una cosa así. A la verga, güey. En todo el país, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a ti te tocó presenciar una muerte por eso, güey. No me tocó presenciar una muerte así en el momento, como una sobredosis, pero sí veía gente muy pasada, güey. Porque ahí la gente del real se droga en las calles, güey. Sí, sí. Se droga en las calles. Como en las películas, pues, que sale. Como tal. Ay, a la verga. A ver, mi gente de Estados Unidos, Los Ángeles y por allá. ¿Dónde estás? Por favor, comenten una anécdota aquí para ver cómo ha sido su experiencia allá, porque estoy seguro que nos siguen muchos pochos, güey. Y han tenido o han presenciado ese tipo de cosas, güey. Y te voy a dar un dato que aprendí mucho estando allá, güey. A la raza pocha de California les encanta el rollo sinaloense, güey. Aunque no sean de Sinaloa, admiran mucho, pues, ya sabes, ¿no? La cultura culichi. Y a mí me tocaba mucho, por ejemplo, de que por el simple hecho de ser culiacana, hasta otro trato te daban, güey. Sí. Mejor, ¿no? Obviamente. Así que gracias a todos aquellos que de repente supieron que era culichi y me trataron bien. Porque la verdad, sí, la gente... Como que trae un trip de que la gente de Culiacán... Es lo que es. Así somos, en realidad. Y la neta, güey, si nos vamos a meter en un rollo local, güey. A la gente de fuera le interesa mucho la información de aquí, güey. Claro. Por ejemplo, yo soy así, así como estoy hablando contigo, así, si no estoy en la cámara aquí, soy igual, güey, o hasta más curada, pues... Veo que la gente de otro lugar, no nomás de Estados Unidos, también de Nuevo León, güey, de Sonora, de Monterrey, Guadalajara, güey, como que nos miran bien alivianados, güey, como que nos vale verga. Pero la forma de cómo expresarnos es bien alivianada y la forma de hablar, güey, pues a ellos les gusta porque hablamos al chile, pues a como es. No, que por ejemplo, güey, siempre amigos míos, güey, que hacen negocios turbios, güey, dicen, nunca hagas un negocio con colombianos puertorriqueños o de República Dominicana, dice. Y si lo vas a hacer, ponte bien verga, porque te pueden comer, viejo. ¿Por qué? Por la forma de hablar, güey. Ellos, mucho verbo, mucho... Papi, ah, sí, que bien te ves, y que la verga, o sea, el acento de ellos, güey, y la forma de hablar es muy bonita, pues te endulces a un güey. Te persuaden, pues. Imagínate en un negocio, pa, donde está muchos millones de pesos ahí. Esos boricuas tan pesados, ¿no? Que ganaron mucho terreno, no nada más en la música, sino en muchos ámbitos, pues. Sí. Todos se pusieron en el mapa. De hecho. Ya tenían ahí a dos que tres. En la vista. Estos boricuitos cantando Ricky Martin. Ajá. Pero ya ahorita en Puerto Rico, en el mapa más mundial. Vamos a hacer lo mismo con Culiacán. Si Dios quiere. En la música van a ver. Si Dios quiere. Culiacán. Culiacán. No te cambió por nada. De este, güey. Entonces, el rollo tuyo es una disquera, mi pa. Ahí andamos, fíjate, picando piedra en el rollo de la música. ¿Cómo ves? A dónde fui a parar. Hoy los tamales. Oye. Venga para los tamales, mi papá. Los tamales del rancho de Carboneras. Tengo rato que no pruebo eso, sí. ¿Ahí están? Sí. 12 pesos. ¿Qué es la FIP? Déjalas. El de puerco. Comprar de 12 pesos. Pero vamos a hacer, vamos a hacer cena, pa. No, el tamales ya. Ah, sí, sí. Ustedes están en régimen alimenticio. Pues yo, más que nada, al viejo le vale verga. Pero si hay lo que sea, hay que comer. Con justa razón. Venomá. Venomá los marritos esos, hombre. No, no, pues. Pásame la rutina, pa. Es lo único que me interesa a mí, la neta, mira. Era para... Marrito, porque... A mí, aquí me picó una hormiga, vio. Ay, ya vi. Y me tatuó con el veneno, family. No, este, cuando haya chance, güey, y ya estés entrenando, yo te tiro unos consejos de rutina. No son muy buenos, pero sí me sé las técnicas. La neta es que nomás lo único que me interesa es tener los brazos como Yandel, güey. ¿Cómo? Siempre ha sido mi tirada tener así los marritos que tiene Yandel. ¿Nunca los has visto? Ah, sí, sí, sí. A la... O sea, así quisiera tenerlos, güey. No más. Ay, sí. No me importa el pecho, el abdomen, yo nada más los marritos, güey. Y ya. Y ya con eso. Te vas a ver raro, pues. ¿Crees? Sí. No, pero tú mismo, cuando le das al brazo, pues ya obviamente la naturaleza hace que... No, no, pues es que haz de cuenta que tú vas a trabajar el músculo, güey, y si te enfocas nomás aquí, pues aquí va a crecer nomás, güey, y te lo vas a quemar el músculo. Eso es... En eso me voy a enfocar. En eso me voy a enfocar. Tiene su rollo la madre del físico-culturismo, güey. Tiene su rollo. Es algo bien difícil. Yo tengo un amigo que quiero mandar un saludo a mi compa Hugo Rocha. Ese vato, güey, aquí en Culiacán es muy conocido. Está medio piratón el hijo de la chingada, pero es una macana, güey. Es una macana. Ese vato... No sé si has escuchado hablarte de los hemisferios izquierdo y el derecho, güey. Claro. ¿El izquierdo qué es? La creatividad, ¿no? Y todo ese rollo. ¿Y el derecho? Pues más como el rollo de físico y coordinación y todo ese pedo. No me acuerdo, la neta. Pero hay un hemisferio que es que te aprendes las cosas bien rápido, güey. Y que sabes hacer las cosas a como son, pues, exactas. Y ese güey es eso, güey. Ese güey lee un vergal, güey, y se aprende las cosas rápido. Si tú aquí lo empiezas a entrevistar y te... Ese güey te va a hablar con palabras que vienen ahí escritas, güey, que no las vas a entender. Es que el conocimiento es bien perro, por mí, güey. Y compartirlo más. Por eso es que la raza muchas veces aquí en Culiacán no progresa porque es egoísta con su conocimiento. Sí. ¿Entiendes? No, sí. Y ahorita que decías eso de que la gente, fíjate, la gente de fuera nos ven como una chingonería, pues. Sí, mon. Y sí lo somos. Pero aquí, entre nosotros, no nos vemos como chingones, pues. Siempre quiere uno ser el más chingón que otro, pues. Se va a acabar, eso se va a acabar. Ganamos juntos filosofía. Let's go. Vaya para allá, mi rey bello. Vamos a hacer como que un movimiento drástico, mi apá. Ok. Te fuiste a Estados Unidos, ¿va? Pa, 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 pa. A trabajar y la verga. Estabas... American Dream. Estabas casado. Afirma. Ok, te casaste y la verga. Y... Te pusiste a chambear, güey. ¿Por qué? Para... Para sustentar, para hacer una casa, para qué. Cuando recién me fui, me fui porque uno se mete en deudas aquí. Ajá. Y te digo, yo nomás iba por tres mesesitos y dije, voy a salir de las deudas y me regreso. ¿Cuál era la deuda? Pues, ferias, que entre préstamos, cosillas así. Leve, leve. Leve, sí. De que, por ejemplo, yo me salí de trabajar de Maxi Radio y emprendí mi rollo... Bueno, empecé mi rollo emprendedor y entre deudillas y todo que hice, pues fue por eso que decidí irme a... ¿Estados Unidos? Ya estando allá, este... Los primeros tres meses, casi tardé como unos siete meses en pagar mi deuda. Debía como unos ochenta, cien bolas. ¡Ay! Y pagué mi deuda y pues ya como ya tenía la oportunidad de la radio, me quedé allá. Pero nunca hubo como que el progreso necesario para poderme llevar a mi familia allá. Por eso fue que nunca me los llevé, por así, bueno, me las llevé a mi hija y a su mamá. Y yo venía regularmente, venía una vez al mes hasta que ellas tuvieron papeles y pudieron empezar a ir. Sí, el plan era quedarme allá, pero te digo, tampoco tenía una súper estabilidad en cuestión de trabajo porque después se vino la pandemia y yo sabía que el trabajo iba a bajar y todo ese pedo. Entonces me regresé, aparte que se venció mi visa y ya fue cuando empecé como que a sentar base aquí otra vez en Culiacán después de haber estado allá. ¿Hiciste un ahorro, güey, cuando fuiste para allá? Pues la neta, yo mandaba todo, güey. Yo mandaba todo y no mi dinero más que invertirlo en bienes. Sí, sí, sí. La neta. Que después obviamente, uno aprende la lección, güey. Ajá. Siempre en los viajes, en esas tiradas, en esos brincos que das para los estados Unidos, la primera vez o te haces de cosas o disfrutas tu dinero. Ajá. Entonces lo que yo hice fue disfrutar mi dinero paseando. Te digo, tenía oportunidad de venir una vez al mes, entonces ahí te llevabas tus gastitos. Una feria. Llegaba aquí y hacías tu cagadero como todo ocho, pues, que viene aquí de Culiacán. Entonces, yo disfruté. Disfruté mi dinero cuando ellas empezaron a ir para allá. Las llevaba a pasear, Disneyland, Universal Studios, güey, o sea, todo lo que tú sabes la familia quiere conocer. Conocer. Uno se echaba el paquete, más la estadía que estaban allá, ¿no? Pero ya cuando me regresé me vine, yo creo que como unos con 50 bolas, güey, porque fue como nada planeado. 50 mil pesos. 50 mil pesos. Cuando me regresé. Ah. Ajá. Y aquí no tenías tu clavo ni nada, pues. ¿Era llegar y seguir chambeando la verga? Sí, sí, tal cual. No mames, güey. O sea, a lo mejor a muchos no les toca así, güey, pero también a muchos hacen eso mismo, disfrutar, güey. Lo que pasa es que la diferencia aquí también que yo veo mucho porque sí había muchas comparaciones o muchas veces uno se compara con otra gente, pero, por ejemplo, hay otros morros que sí se regresan con 500 bolas, vamos a ponerlo así. Ajá. Se fueron a trabajar cuatro años y se regresaron con 500 mil pesos en la bolsa, pero están solos, no tenían familia o no pagaban a lo mejor deudas o no tenían como que todo el dinero nada más era para ellos. Sí, sí, sí. Si acaso, dos, tres, no sé, para mandar, pero ahí es cuando rinde más. Cuando estás solo, irte a los Estados Unidos rinde más que tener una familia. La neta. Y le puedes preguntar, yo creo que al que sea que tiene familia, el hecho de que tengas familia no te deja rendir al 100% ni tu mente ni físicamente tampoco estás como que muy al 100. Sí, sí. Entonces, eso te hace como que pensar a veces que llenar el vacío del que no estás pues es llevarte para allá o llevarle regalos a la mujer, a la hija, etcétera, etcétera. Y ahí es ahí donde siento que me falló a mí en lo personal, pero he aprendido mi lección. Sí, sí, a huevo. Y lo comparto siempre con todos. Si tú tienes ese deseo de irte a Estados Unidos, hazlo, no te quedes con las ganas, pero mentalízate a qué vas a ir. Así vas a chambear para hacer dinero para una cosa en específico o para hacer dinero, conocer y disfrutar tu mismo dinero cuando se termine esa etapa. Sí, sí. Por ejemplo, yo si iría, güey, a Estados Unidos sería para construir algo, güey. Sí, ahora también mi mentalidad es así. Sí, sí. Claro. Y por ejemplo, si yo te doy un millón de pesos, güey, tú lo has tenido en tus manos, un millón de pesos. Un millón de pesos no he tenido. Ah, ¿sabes? Una vez tuve... No, no, un millón de pesos, no. Eran 10 mil dólares de puros de un dólar. A la verga, güey. Un camarada mío que tenía en la prepa, el Diego Payán, que hoy es doctor, le mandamos un saludo. Saludazo, compa. Tu papá era dueño de una casa de cambio, güey. Órale. Y una vez sacó una maleta y dijo aquí tengo un millón de dólares y sacó la maleta y eran puros de un dólar, güey. Pero no era el millón de dólares. No, no, no. Era como 10 mil dólares. Pues que era un vergal de billetes. Sí, era un putal de dinero. Pero por ejemplo, no, no, que fueran tuyos, no eran tuyos. No, no, no. Para allá vamos. ¿Cuánto es lo máximo que has agarrado en tus manos, güey? Tuyos. ¿Qué digas tú? A la verga, tengo tanto billete. Ay, güey, buena pregunta, fíjate. Pero así yo creo que de un jalón a lo mucho unos 5 mil dólares, güey. ¿Y mexicanos serían cuánto? Como unos... ¿250? No, como unos 100. ¿5 mil dólares? Sí. Es lo máximo que has agarrado en tus manos, güey. Sí, sí, sí. Verga, no, pues si es una buena feria. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, si yo te doy un millón de pesos, ¿qué harías con ese millón de pesos ahorita, güey? Actualmente. Ajá. Pues mira... Divídeme, divídeme. Ay, 250 para acá, 100 para acá y 280 para acá y la verga. La neta, yo creo mucho en el entretenimiento bien hecho. Sí. Entonces, por ahí traigo unas ideas que no se ocupan mucho lana, por si te interesa y después vamos a hablar, pero a mí me gustaría echar a andar rollos así como de invertirlo en temas como musicales, obviamente con artistas a los que yo les vea talentos, eventos, eventos perros, donde puedas obviamente también ser redituable. Ajá. Y últimamente me interesa mucho el tema de los bienes raíces, güey. Uf. Ese estoy muy interesado en un poquito ya que vaya haciendo mi colchón, meterme en ese ruedo. Mucho dinero ahí, güey. Pero pues sí, con un millón sí puedes hacer algo bien en bienes raíces, ¿no? ¿Seguro? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Tú crees? Con un milloncito de pesos. Ajá. Y pa, te compras unas tres casitas. ¿Cuánto crees que vale una casita? Ah, sí, pichurra. Unos 300, ¿no? No, hombre, güey. Estás en el... Estás en el año 2010 por ahí. Ah, bueno, es que en ese entonces me quedé, güey. La neta, güey. Una casita viejo del Infonavit, 450. Medio millón, pues. Medio millón. Medio, medio millón. No, pues dos casas, güey. Dos casas. Y de ahí, pum, pum, va a ser. Sí, de las rentas y todo ese desmadre. Es que hay muchas cosas hoy en día en que invertir, güey. ¿Sabes qué? También ahorita está pegando mucho el rollo de las NFTs. ¿Sabes qué es eso? No. Son unas madres que van a entrar en el metaverso con todo este tema del Mark Zuckerberg, el Facebook y eso. Es como arte, güey. Por ejemplo, pinturas, que en lugar de ser pinturas así físicas van a ser digitales, güey. Y ya, por ejemplo, ya ahorita a la fecha ya hay gente que está invirtiendo en cosas así, güey. Y, por ejemplo, ahorita te cuestan 100 dólares, por ejemplo, una obra. Y el día de mañana va a costar 1.200 dólares, güey. Y la gente la va a comprar porque como es exclusiva van a querer tener esa exclusividad. Para allá va el mercado, güey. Es un tema bien perro, la neta, las NFTs que también me gustaría explorar. Ya exploré el Bitcoin y no me funcionó. Entonces, ese rollo de las NFTs quiero aprenderlo más. Los que saben ahí de NFTs, pásennos ahí donde podemos ver un tutorial para ver cómo hacer dinero ahí. Oye, yo te tomo una foto y por así decirlo, te tomo una foto aquí, en el podcast. Y tu foto la hago artística y le hago como un marquito y le hago una edición y todo ese rollo y ya voy a poner el podcast del Horny. Así se va a llamar la obra. Yo la voy a subastar y obviamente la gente que de verdad te sigue a ti la va a querer tener y va a pagar lo que yo la dé. ¿Cómo me va a pasar de lanza? ¿Cuánto crees tú que puede costar una pintura tuya? 100 mil dólares. Ah, bueno. 100 mil dólares por la foto del Horny y ya obviamente la gente que tiene Bistec pues los va a pagar. Sí, sí, sí. Pero y eso es como tipo inversión. Sí, es inversión. Totalmente. Pues estás invirtiendo en arte digital por así decirlo. Y sí está funcionando hasta ahorita. Sí, güey. Mira, güey, hay morros que han hecho dibujos o mamás así digitales. Te voy a pasar el tema para que lo veas. Y han ganado hasta... La que se ha vendido más cara hasta hoy se ha vendido por 115 mil dólares. Ay, a verla. Es como si te mandaran un sticker, güey. ¿Cuánto sería? Pues... ¿Cuánto? ¿Ciento 15 mil? 20 millones de pesos, güey. ¿Ciento 15 mil dólares? ¿Ciento 15 mil dólares? ¿Por 20? ¿2 millones 300? ¿Por 2 millones? Sí. Ah, ok. ¿Ciento 15 mil dólares? Ah, pues 2 millones por una obra digital. Ay, es mucha, nene. Ay, si vendes 10, sácale pluma. O sea, hay un morro diseñador acá, artista, que sacó como una colección de 28, güey. Ajá. De 28 pinturas. Las enumeró, obviamente, del 1 al 28. Y como son 28 nada más, entre millones de gente, suben el valor porque la gente las hace exclusivas. Sí, 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 sí. Ese es el tema de ese mercado, güey. Tener exclusividad en ciertas cosas. Es como la marca Supreme. ¿La conoces? Ajá. La marca Supreme saca piezas individuales y todo el mundo, como sabe que nada más hay una playera de esa, pues todo el mundo la quiere tener. Sí, sí. Y por eso pagan lo que... Valga. Lo que valga. Ajá. Sí, de hecho, ahí es donde empieza, pues, como tú dices, la exclusividad y la demanda de que si, por ejemplo... Pues también se ocupa mucha promoción, güey. Mucha promoción por todos lados. ¿Sabes qué? Necesitas nada más buenos embajadores, güey. Sí, si los que... Es como los... Mi chantojos, güey. Tienen embajador al Horny y cómo venden a la verga, ¿o no? Sí. Gracias a Dios. Si no tuvieran al Horny, no vendieran igual. Ajá. Es igual, las grandes marcas tienen a Karol G, tienen a Drake, tienen a como embajadores, pues, ¿cómo no van a vender? Es un vergal de dinero invertido, pues, también. Esa es la clave, güey, de un negocio exitoso, invertir correctamente en quienes te van a difundir tu proyecto. ¿Y cómo harías crecer un artista en tu en tu sello discográfico? Lo primero que tienes que hacer para hacer crecer a un artista es hacerle creer a ese artista que crees en él, güey. Ajá. Porque si no crees en ese artista, si nada más estás jugándole al pendejo, ajá, pues, la neta, no va a prosperar nada. Yo en mi, yo tengo, actualmente estoy trabajando con cuatro talentos en mi sello y en los cuatro creo y siempre se los he hecho saber. Sí. ¿Por qué? Porque son morros que cuando no tienen una dirección, obviamente tienes que disciplinarlos, tienes que hacerlos sentir que de verdad estás haciendo bien las cosas con ellos. Ajá. Entonces, para mí hacer crecer a un artista es primero hacerle creer que puede hacerlo. Ajá. Que esté en tu misma sintonía, güey. Porque si no está en la misma sintonía, yo por ejemplo, tengo 31, yo ya no quiero ser famoso, güey. No. Yo lo que quiero es tener dinero, es lo que quiero hacer billetes, que la gente también obviamente voltea a ver la música, pero en mi primera persona hablando, pues yo quiero billetes. Sí, sí. Sí, sí, a huevo. Estos morros buscan fama, buscan seguidores, buscan que la gente los quiera y no está mal, todo el mundo buscamos que nos acepten. Pero sí es importante que de primera instancia les pongas ese chip de lo que tú quieres para empezar. Sí. Y en segundo, pues si tienes un millón de pesos para invertirlo, obviamente le vas a cambiar la imagen, le vas a invertir en buenas producciones, vas a hacerlo ver como si fuera el próximo... Daddy Yankee. Sí, Daddy Yankee. Se retira Daddy Yankee y llegó este verga. Ándale, tal cual. Andy verga. Así. Y yo siento, te digo, más allá de tener buena producción con los artistas, güey, es hacerles ver que la neta son buenos y que las cosas que están haciendo son buenas. Por ejemplo, has manejado artistas, has tenido artistas. ¿Cuál crees que sea la clave para que un artista crea que de verdad puede lograrlo? Eso te lo voy a decir, mi papá. Cuántame, dame un break nomás. Dímelo. Bueno, mira, me hiciste la pregunta, está muy interesante, fíjate, pero sinceramente, güey, yo, como inversionista, soy bueno, ¿no? También en descubrir y saber cómo exprimir a esa persona, lo sé, pero muy poco, güey. Yo siento que solo no lo podría explotar. Decir, ah, güey, te voy a hacer pegar yo. No, güey, si ocupan más personas, güey, en este caso, pues tengo a mi socio, el Fipper, y sabemos que ocupamos a más personas, güey, para poder hacer que esa persona, ese artista, explote. ¿Cómo? Con un millón de pesos siento yo, güey, que no lograríamos mucho, la neta, con un millón de pesos. Pero, eh... Imagínate que le hubieras invertido un millón de pesos a la Itálica, güey. si hubiera funcionado. Ah, entonces, ¿por qué dices que sientes que no? Porque, porque el arreglo no era, a lo mejor si era bueno, güey, o no, pero el otro artista no puso de su parte, pues, ¿sí me explico? Jacobo. Simón, el Jacobo. Finche Jacobo. Entonces, igual pasó, güey, con Melocotón, güey. Melocotón, pa... Yo estoy segurísimo, viejo, y créeme que cuando yo lo siento, digo, así es la cosa. Ajá. Si Melocotón hubiera recibido de perdida diez mil pesos de su parte y diez mil pesos de mi parte en promoción, güey, esa canción facilito hubiera llegado a lo que llegó la Itálica, güey. Ok. Obviamente, la Itálica llegó ahí sin promo, güey. Todo fue orgánico, pero Melocotón, si es una buena canción, al inyectarle tan poquito dinero, güey, es bien poquito dinero, veinte mil pesos, para darte a conocer y de que de ahí la gente se agregara y esperara más música de ti, güey. Uf, muchacho, otro pedo hubiera sido. Claro. Pero a veces, vamos a tocar este punto bien profundo, güey. Hay mucha gente, güey, que se pregunta más localmente, ¿no? Localmente. No, que porque ya no colaboras con fulano, que sultano. En este caso, güey, nos ha quedado muy mala experiencia en los temas que hemos hecho. Entonces, nosotros, tema que hacemos, güey, tratamos de llevarlo a otro nivel, pues. Claro. Tanto producción, tanto promoción, güey. Entonces, pues, obviamente nos toma tiempo y si estamos haciendo una colaboración con un artista que Simón sí le mete y todo lo que tú quieras, pero si esta persona no invierte ni lo promociona tan siquiera gratuitamente en sus redes, güey, pues ahí que te va a entender pues que le vale verga. Claro. Y incluso que la producción musical, güey, esté corriendo de esta parte, pues. Nosotros solo pedimos que para colaborar con nosotros sí tómense el tiempo de promocionarla. No hay pedo si no le inviertes dinero, güey, pero tan siquiera dile a tus amigos, a tus contactos de WhatsApp, a tu Instagram, a tu Facebook, estarla compartiendo, güey. ¿Cómo crees que los artistas pegan sus canciones también, güey? Hay unas que se van orgánicas también, como en este caso la Itálica nos pasó, pero sabemos que si ese millón de pesos se lo hubiéramos invertido la Itálica, muchachos, estamos hablando yo creo que a lo mejor. No hubiera podcast, güey. No hubiera podcast. No hubiera podcast. Estuviéramos de gira, pa. Que de hecho estábamos, íbamos a empezar gira, güey, con ese tema, güey. Me pidieron a mí, al Horny, al Jacobo no lo pidieron, pero si hubiera habido oportunidad, güey, que el Fipper te lo puede decir, nos los íbamos a llevar a él, güey. La neta. Claro, claro. Pero, pues, no, salió el COVID, salió el COVID, y valió verga todo. No pudimos ir a todas las fechas que eran. Nomás visitamos a Chiapas, güey. En ese tiempo, Chiapas estaba en semáforo verde, güey, y fuimos a cantar en un antro allá. Sí me acuerdo. Todo bien chingón, güey. La neta, la gente nos recibió machín, un saludito para la gente de Chiapas. Era hoy, Chiapas. La neta. Entonces, a lo de la pregunta, me regreso a, para explotar a un artista, güey, siento que yo no tengo esa, esa, receta todavía. Pero sí, más o menos, sé en que hay que mejorar la imagen, güey, hacer lo que está sonando ahorita, o si de plano estás haciendo algo original, hay que hacerlo bien hecho. Bien hecho para que la gente te voltee a ver. Y el otro punto, pues, en darle seguimiento machín en la promoción, güey, que su red social esté dirigida a ese artista machín a la gente, pues, de que, a verga, el pelo diferente, un arreglito acá, no sé, te operaste la nariz y te viste mejor, o te hiciste algo culero aquí en tu cara, pero sobresale en la imagen, pues, algo raro. Destacas. Exactamente, pero principalmente, güey, que hagas música que le guste a la gente, pues, que esté sonando o hacer algo raro que llame la atención. Claro. Así. Y eso es precisamente lo que yo, por ejemplo, cuando yo regresé de Estados Unidos, que me empecé a meter en el rollo musical, me puse a explorar la escena, que fue ahí, como digo, en el proyecto del Horny, su música, los mafis y todo. Y vi la Italia que dije, yo pensaba primero que eran de Villabonita, güey, no me acuerdo quién me dijo a mí que eran de Villabonita. Ajá. Y decía yo, ¿cómo es posible que unos moros de Villabonita estén haciendo esto tan perro? Sí. Porque uno, obviamente, eh, traía el trip de Estados Unidos y esa era una producción buena, se escuchaba bien, se vio bien el video, de cura, lo que tú quieras, el concepto, pero al final era una buena producción. Sí. Entonces, ahí ya fue cuando me empezó a nacer a mí el interés por conocer más la escena urbana, no nada más de ustedes como reggaetoneros, sino también los demás que estaban haciendo rap, hip hop, R&B, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que también me empujó a empezar a hacer las relaciones y todo ese rollo, porque en realidad hay mucho talento aquí en Kulichi, hay mucha gente que está haciendo, como dices tú, cosas diferentes, bien hechas, pero la gente no los está viendo porque no hay esos espacios, güey. De hecho, es una de las principales cosas, pero también no pensar localmente, güey, también. Nadie es profeta en su tierra. Exacto. Y no lo digo tanto por eso, güey, lo digo más que, pues, ya comprobamos, güey, que aquí en Culiacán corridos y banda, güey. La neta, Culiacán. Te vas a Mazatlán, güey, y hay más variedad de reggae, de electrónica, de otro rollo, pero Culiacán en sí, güey, es un rancho, güey. La neta. Entonces, si nos quieren aquí y estamos bien agradecidos con nuestra ciudad, güey, yo amo Culiacán, güey, la neta, a mí me encanta mi ciudad, güey. Y a donde quiera que me pare, yo voy a decir, yo soy de Culiacán, a la verga, qué pedo, o nos culiamos. Entonces, güey, sí, está bien difícil, está bien difícil la tarea que te echaste al buchi, mi papá, porque yo ya me la eché con un propósito tal cual, güey. Pero también uno a veces, si tu sueño o dirección es esto, de explotar los talentos y guau, guau, pues está chingón y ahí quédate, pero por ejemplo a mí me pasó algo bien diferente. Lo hice, güey, pero yo ya era, bailarín, güey, pero mire que no nos tomaba mucho en cuenta, güey, los bailarines. Dije, yo voy a hacer eventos y la verga, y guau, empecé ahí, incluí al rap, güey, y así pues, todo fluyó muy bien, güey, mis eventos estaban chilos, güey, sinceramente. Y la gente que es de aquí, que me ubica desde los New Electro Party por ahí, saben que es cierto. Entonces, el artista, para que sobresalga, está bien cabrón ahorita, mi papá, está bien cabrón. Lo voy a comprobar, eso que dices de los shows, eh, lo voy a comprobar este próximo 31 de marzo, a toda la raza que está ahí viéndonos. Sabes que, plebada, tenemos una invitación, este vato está aquí, porque nos hizo una invitación, dilo mi papá, dilo con gusto, no para nada. Comal, el primer festival del taco en Culiacán, señores, y los mafia presentes, el horny representando. Tú sabes, cabrón. Ahorita precisamente que estás hablando de tus shows y todo, la verdad, muero güey, literal, aunque me escuchen muy putito, pero muero por ver un show tuyo. Porque te marmanguen los pies güey. Así que, así que voy a estar, es de mis main invitados, de mis artistas invitados principales. La neta es que yo siempre he creído en su proyecto güey, ahorita que están haciendo podcast, pues la neta, todo el mundo hace podcast pá. Sí, todo el mundo. Pero ustedes que hacen buena música y que tienen un buen productor ahí, que es el Fipper. De hecho, yo por ese lado te iba a comentar. Los apoyo macizo también ahí güey. Te iba a comentar, tenemos una buena producción musical güey, por él pues, porque este güey se ha empeñado muchos años güey, siendo fan de los puertorriqueños. Entonces, como de ahí nace el reggaetón y todo ese rollo y este güey ha seguido a esos artistas desde que conoció el reggaetón, yo creo, pues se ha empapado de ritmos, de lo que suena ahorita, lo que funciona y todo esto. Entonces, por algo es que la receta no se ha estado funcionando. Obviamente, no, de este, discriminó, pues lo poquito que aporto yo, pero voy de la mano ahí con él, pues de que yo sé que él suma mucho güey al proyecto. Tal vez yo no, ¿verdad? Mucho, pero yo sé que hace muy buen equipo güey. Entonces, lo que sale en música güey, en promoción y en proyectos, todo esto referente a la música güey, este güey y yo sí hemos hecho muy buena mancuerna. Y la neta me atrevo a decir güey que ninguna mancuerna de aquí de Culiacán nos ha llegado a ser güey lo que nosotros hemos logrado güey. Sí, definitivamente. Y no decir me estoy levantando el culo ni nada, pero papi, se nota, se nota rápido güey. Sí, claro. Entonces, pues te prometo un show perro güey para tu invitación, la neta, aceptamos güey por la cuestión de que fuiste tú, nos caíste bien güey desde el primer día que te topamos y todo el rollo, pues ya nos invitaste después y la verga. Y dijimos, vamos, vamos aceptando y no perdemos nada. Igual y sirve que es el regreso de los mafia, ¿verdad? Acabas de dar un punto muy importante viejo, no pierdes nada y ganamos juntos. Claro. Para que sepa, grábeselo ahí nomás. Grábatelo en el CPU, mi rayo, si no te voy a un pacoelazo, hijo de la chingada. Jorri, se va a acabar güey, se va a acabar la neta que la gente aquí en Culiacán somos personas muy competitivas, siempre estamos compitiendo con el vecino, con el otro güey que está haciendo esto, que está haciendo lo otro, pero también somos gente muy unida güey, la neta, los culiches. Sí, güey, pero no ha habido alguien güey en realidad que como que tome la batuta y diga, a ver, nos vamos a dejar de mamás y todos nos vamos a apoyar aunque no seamos regional mexicano, ¿no? Ajá. Porque eso es lo que rifas y es cierto, como dices en Culiacán, es como nosotros como creadores de urbano, por así decirlo, es con lo que estamos remando contra esa corriente, ¿no? Sí. Pero, si eres inteligente y también buscas alianzas con ellos, obviamente las cosas van a suceder más rápido. Yo creo que todo está en eso, güey, juntarnos, unirnos. Yo, la neta, como les dije ahorita cuando conocí el proyecto de los Mafia, me gustó mucho, a pesar de que no es mi género. Yo consumo reggaetón, obviamente, también me gusta mucho, pero no es lo que yo hago en cuestión musical, ¿no? Sin embargo, siento que la gente de verdad tiene que darse cuenta de esos proyectos y para eso estamos aquí, ¿no? Para exponerlos y obviamente que la gente si es de su grado, pues lo apoya. Sí, a huevo. Esperemos que el evento tuyo, el 31 de marzo sea un éxito, mi apá. Así va a ser. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a estar el show? Jardín Botánico, entrada libre para empezar, ¿no? Todos pueden ir, es un evento familiar, comenzamos a las 10 de la mañana, termina a las 10 de la noche, pero ya lo que es la música, el entretenimiento, va a empezar por ahí de las 2, 3 de la tarde. Ajá. Entonces, desde entonces, desde esa hora, ustedes van a poder ver música en vivo, desde gente que hace pop, gente que hace R&B, gente que hace reggaetón, gente que hace rock, gente que hace hip hop, gente que hace rap. Es un line-up muy variado con muchos artistas culichis, que la neta, vale la pena que vayan a darse la vuelta. Sí, la neta, sí. Tenemos los mejores tacos, güey, en Culiacán somos los mejores tacos. La neta, güey, mejores tacos y mejores mariscos, loco. Así nomás. La neta. Y ese día... Que no le cales, mi papá, diga la neta a la verga, en Culiacán, comí los mejores taquitos y los mejores mariscos. La mejor carne en todos los aspectos, viejo. Así nomás, culichi. Esta carne, mi reina. Esta también, mi reina. Venga para acá, mi amor, a probar la carne de agua fresca, mi pan. Carne cruda, Vaya para allá. No es sushi. De este, pues es el 31. 31 de marzo. Los tacos, mejores tacos van a estar ahí. Las mejores tacos taquerías de Culiacán va a haber tres pabellones, uno de tacos de mariscos, ya sabes, los de camarón, pescadito, gobernador y todo. Va a haber otro pabellón de tacos que de guisos, que de carnitas, que de pollito, los alternativos. Y los típicos, obviamente, las taquerías de carne asada, al pastor, tripita. ¿Comes tripa? Sí. Hay gente que le hace fuche a la tripita. Pero vayan a la verga, esos no saben lo bueno que es la tripona. La verdadita, uf. Entonces, allá los espero, toda la raza, entrada libre. Pregunten por el Yeicho, va a haber una zona Miller, que va a ser una zona acá para la party, para la fiesta, bebida, y van a estar los artistas tocando en vivo. Entonces, los espero a todos. La verdad es que sí le tengo mucha fe a este proyecto, sobre todo porque queremos que, te digo, la gente voltee a ver no solamente la música, sino también estos eventos que próximamente van a estar rifando aquí en Culiacán porque los vamos a hacer muy seguido, sino por garantizado. Si Dios quiere, pleba, los esperamos ahí. Toda la gente de Culiacán, alrededores, que se vengan a mentichar este 31 de marzo porque vamos a cantar ahí. ¿Cuáles canciones vas a cantar? Hasta ahorita no sabemos, pero de cincho, melocotón, la itálica, calor, y por ahí. Está haciendo calor. No, yo soy fan de los mafios, sépanlo. Pa, 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 ya me imaginé ahí, pa. Ya quiero ir, güey, a ver qué día nos programamos para que me lleves a un toquín allá a una gira de esas que das. Muchacho. Hacemos un pinche vlog. Mira, güey, está mal que lo diga, güey, pero hijo de su perra, ¿cómo me echo flores a la verga? Rompiendo, rompiendo. Y lo que es, mi amor, tú sabes, mi reina, y tú, verga, no te hagas pendejo también. ¿De qué lado rosa la truza? De la que me cuelga la riata y dijera mi tío babo. ¿Sabes, güey? Yo, güey, cuando toco en una fiesta trato de que bailen hasta las pinches cucarachas, mi papá. ¿Y si lo logras? Hasta los sapos. Uf, muchachos. Como un ñodi. Sí, güey, hago interacción con el público y fíjate, güey, estoy ahí por si te sobra un tiempecito ahí ese día y que quieres escuchar un line-up del Horny ahí 20 minutos, 15 minutos, mi papá, yo voy a destrozar esa madre. Hip-hop, reggaetón, electrónica, cumbias, banda, merengue, salsa, lo que tú me... Eres un showman, güey, eres un showman. O sea, yo siempre, güey, he tenido esa inquietud, güey, desde morrillo, güey, y no de, te digo de DJ, siempre todo lo que englobe la música, pero mi sueño es ser cantante, güey. Si yo un día, güey, no logro ese sueño de ser cantante reconocido, pues, por bajito nacionalmente, güey, yo voy a estar en el equipo de un cantante, güey. Ok. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Yo soy manager de este verga. El pinche chuntaro está el locochón. ¿Un artista de diálogo loco? Sí, sí, sí. Sí, pa' yo. Tú vas a hacer negocio conmigo, a ver. ¿Cuánto cobra, no? 500 mil pesos un show de media hora. ¿Lo quieres? Sí. Ah, bueno, vengas. Así nomás. Así. Ay, pa'. Muy buenos sueños. Qué bueno que tienes claro tus objetivos. Sí, sí, sí. Lo que decretes lo manifiestas, güey, tarde que temprano. Lo tengo más que comprobado. Yo también soñaba con esto. Y fíjate, yo soñaba con empezar, güey. Ajá. Empezar a hacerlo. Y cuando me decidí, cuando me enfoqué, cuando ya lo empecé a manifestar, solita las cosas empezaron a llegar. ¿Sabes una cosa, güey? Antes sí, el poder realizar eventos estaba un poquito más difícil, güey. Ahorita sí hay muchas herramientas y siento que tú tienes conexiones muchas. Incluso en lo que te podamos ayudar nosotros, güey, cuenta con ello. No, es que vamos a hacer, vamos a hacer cosas. Los mafias me apoyaron con tal cosa y a la verga se cae el mundo, mi papá. Las redes sociales explotan. Claro, no tengo duda de eso. Próximamente también vamos a estar haciendo parties e invitando a los mafias ahí para que pongan todo su ambiente. ¿Por qué no? A mí me gusta mucho. La neta es que sé que los debo de tener ahí en el Festival del Taco y seguramente en más eventos que se vengan. Es que podemos hacer algo, güey, juntos. Un quince evento perro. Yo traigo una idea, güey, que está parada por el COVID, güey. Pero según yo, ya se pueden hacer eventos y la verga, ¿no? Ah, pues no viste el carnaval. Yo quiero hacer un teatro, güey. Un teatro y tener de invitados artistas, güey, obviamente. Y así, pues, pero los estelares ser nosotros. A huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Y un buen show, güey. Por ejemplo, no sé si sigues a JD Pantoja, güey, a Kimberly Loaiza y eso, güey. Mi hija, güey, ya está terga que la lleve en... Guadalajara. En junio a Monterrey. A Monterrey, güey. Al concierto de Kimberly Loaiza. La neta, güey... ¿Voy a ir? Sí. O sea, si vas y la neta, güey, investigamos ahí. La neta, yo tengo ganas de ir allí, güey. El que es el primero de junio, güey. El primero de junio. Ajá, en Monterrey. Está cerca. A lo mejor y para esas fechas ya este, güey, ya no firma. A lo mejor ya abres ahí, güey. No, ojalá. Dios te escuche, güey. La neta, yo admiro mucho esa plebada, güey, por lo que están haciendo, güey. Claro. Y cosas, güey, que están haciendo orgánicamente, pues, de que... No, no, no. Es un tema muy extenso, güey, que yo lo sigo, güey. Y lo sigo no por estarle mamando el boli ni nada, güey, pero yo he tratado al Franz Zata, güey. No sé si lo vi, que es el que le escribe de ese güey y nos tratamos, hablamos y todo. El productor MK, el que está de cabecera con ellos también, pero no hablo mucho con él, pues, tampoco. El punto es, güey, de que admiro mucho lo que están logrando y cosas positivas sin afectar a ninguna otra persona. Pues, eh... Así es. Dicen que aquí en México no los quieren, güey, y están llenando donde se paren, güey. Y imagínate si los quisieran, dijeran ellos, güey. Sí, es que la verdad son artistas que se han hecho de diferente forma, güey. Por eso la gente no los ha aceptado del todo. Sí, mon. Pero sí, pues, no dejan de ser buenos artistas, pues. A mí no me gusta JD Pantoja, la Kimberly sí la consumo más. Te digo, tengo una hija que es súper fan, pero el JD Pantoja no es mucho mi trip. Sin embargo, yo sé, los escucho, sé que están haciendo cosas bien hechas. Sí, mon. Entonces, por eso están donde están. De hecho, yo creo que más que nada por eso empezó el gusto. ¿Y son de Mazatlán? Sí, güey, son de Mazatlán. Mazatlán. Más que nada por eso empezó mi gusto por ellos, güey. Porque se han atrevido a hacer las cosas, güey. Y empezaron diferente, está bien, no hay pedo. Y yo decía lo mismo, ah, no, es que el youtuber, youtuber y la verga. Pero ahora que se pusieron para esa vuelta, güey, pues ya dices, verga, están logrando un vergal, güey. Que ningún artista urbano aquí en México, güey, de más que nada del reggaetón, lo ha hecho, pues. Sí, claro. Entonces, vaya para allá, mi rey vello. Los que siguen ya, los que siguen, los mafia. Yo creo que estamos por ahí, mi apá. Si Dios quiere, traemos una metita ahí que yo tengo la intuición acá como la Shakira, ¿verdad? Que este año se va a romper. Vamos a hacer algo este año tú y yo, Jorni. Se va a hacer algo perro, güey. Un fetcito ahí. Si quieres hacer reggaetón. Para hacer algo chilillo. ¿Quiere hacer reggaetón? Estaría que sacáramos un nuevo himno, güey. Así como el de Te Boté, pero versión los mafia ganamos juntos. Uf. ¿Eh? De mi vida te mandé a la verga, claro. Ahí vamos a... Después yo sé que te vamos a tener invitado otro día, güey. Claro que sí. Sí, se quedó un tema pendiente que está interesante. A lo mejor está muy delicado ahorita, pero tú dices que no, pero ahorita no lo vamos a hablar. Para que se queden picocha plebada, síganlo en las redes sociales. ¿Cómo son tus redes sociales? Me pueden encontrar como Jshow Music, que es J-Z-H-O Music. De hecho, ya tenía preparado este speech. Yo tengo dos Instagram. Tengo el de Instagram donde comparto todos mis proyectos musicales. Ajá. Pero también tengo un Instagram personal que es donde prácticamente ahí subo toda mi vida. Ya como últimamente en esta escena también he encontrado amigos. Ajá. Ya lo he estado compartiendo entre amigos, ¿sabes? Entonces me pueden seguir en J-Z-H-O Music para ver todos mis proyectos musicales, de video y todo lo que estamos haciendo en la música local. Y en el personal como arroba J-Gastelum con doble M al final. Mi nombre es Geuri Gastelum. Amigo a todos ustedes representando Culiacán, Sinaloa. Y aquí andamos con los Mafia. Culiacán, lo más duro, mi papá, para que no te olvides en la chumpeta esa hueca. Así nomás. Sígueme por favor al Fipper MX en Instagram porque este güey en cuanto llega a los 3,000 seguidores vamos a hacer algo que les va a gustar mucho. Síganme a mí, su servidor, soy elhorny en Instagram y también a losmafias con Z al último porque ahí estamos posteando todo lo que se viene de nosotros, mi rey bello. Me encanta. Si nos amas y te gustamos, pues síguenos, mi reina. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Los buenos días no te van a faltar, mi reina. Nunca, nunca, mi papá. Es algo que me... Sabes una cosa, güey, a mí el postear el buenos días como amanecieron o el buenos días, gracias a mi Dios, eso me hace sentir muy bien, güey. No, definitivamente. Es lo mismo, y sé que otras personas lo ven. Te digo, eso a mí me lo pegó Coscuyuela, güey. Ah, sí. Coscuyuela. Real G for Life. Muchacho, ese es, ¿qué es? Rockwailas. Coscuyuela. Uh, me acuerdo de Coscuyuela, güey. Tú vas a estar como elpa. ¿Crees? Pelón. Eso te lo por seguro. Es lo más seguro que tengo. Ya lo viste con pelo, güey. Pero ya te dije yo, güey, voy a hacer el pelón de Bracers. Oh my God. Chicas malas, por favor. Para que sepan. Número 667428482. Por ahí nos vamos a ir en el próximo invitación, güey. Ah. Vamos a hablar del mercado de la pornografía, güey. Cómo es redituable, cómo hay dinero ahí. Y no me van a dejar mentir, las que nos están viendo ya tienen OnlyFans. Ay, mi amor. Están monetizando macizo, ¿eh? Sabes que a mí me han llegado varios mensajes, güey, de que por qué no me hago un OnlyFans. Y luego, sí, sí. La neta, siento que no, no, no. No te quieres denigrar. No, no, no por eso, sino que yo sé que si lo hago, me voy a dar a conocer mucho por ahí. Y no quiero que se, no quiero darme a conocer por esa imagen. Puede que, ah, el cornich, el pinche. Gabriel, Gabriel Soto, viejo. Gabriel Soto ni cantaba, ya ves, y tú tienes ese talento de cantar, de poner show, y aparte acá, cuerpillo y la madre, aprovecha, güey. Tienes que tener un OnlyFans. ¿Qué dice la gente? Mil likes, mil likes y abre un, un OnlyFans. Mil likes en YouTube. Mil likes, chinga de sumar, mil likes y a un OnlyFans con tres fotos exclusivas, mi amor, para ti, chiquitita. Estoy de testigo, loco, eh. Y te voy a remangar los pellegos. Firmado. Saludito, mi gente, cuídense, muchas bendiciones. Gracias, plebes, por la invitación, güey. Muchas gracias. Cuídense mucho. Vámonos a la verga. Pa' adelante como las avionetas, viejo. Vaya, vaya. Ya es hora de subir el avión. Algo bien. Al gobierno. Al gobierno.